Mata una niña esa ahora mismo Hola que tal muchas bendiciones sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores en torno al caso de la mujer que le quitó la vida a su propia hija esta mujer puede quedar en libertad en cualquier momento ya que supuestamente esta mujer no está bien de la cabeza y puede hacer que tenga problemas mentales así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el ministerio público trabaja este viernes en la recolección de datos y prueba como parte del proceso de investigación contra la militar Ana Josefa García Cuello acusada de decapitar a su hija de 6 años en un residencial de sector Jainamosa en Santo Domingo Oeste los ficales de esa demarcación podrían presentar la solicitud de medida de coerción al finalizar la tarde de hoy o en el transcurso de la noche antes de que avance el plazo establecido una fuente confirmó a Emanuel Sánchez que los investigadores están esperando que García Cuello quien es primer teniente del ejército de la República Dominicana sea sometida a una prueba psiquiátrica por su parte el abogado y psicólogo Hansel Peguero quien conoce a la acusada afirmó ningún juez va a conocer una medida de coerción sin antes determinar el estado de salud de ella añadió que como psicólogo está convencido de que García Cuello no se encuentra en un estado de salud mental estable por lo que es necesario evaluar que circunstancia la llevaron a cometer un crimen tan atroz la militar está detenida en la cárcel de San Luis en Santo Domingo Oeste el cuerpo de la pequeña Eliana Fría García todavía permanece en la morgue del Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nací sus familiares acudieron temprano a reclamar su arresto pero no ofrecieron declaraciones a la prensa bueno señores triste y lamentable por la situación que están pasando ahora mismo los familiares de esta pequeña y de la madre ya que es un crimen oh dios mío bastante horrendo que ha conmocionado a todo el país supuestamente esta mujer tiene problemas mentales ya que un acto así tan desgarrador no lo hace una persona normal es algo triste y lamentable señores pero le estamos dando seguimiento a este horrendo crimen así que no olvide compartir, comentar dejar tu me gusta para que le llegue a más personas y se haga justicia por la pequeña es algo lamentable señores pero tenemos que compartirlo para que esto no vuelva a suceder ahora le voy a contar un resumen de cómo fue que ocurrieron los hechos cómo fue supuestamente que le quitaron la vida a la pequeña así que si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con lo que te voy a revelar ahora mismo todo comenzó en un día normal todos se levantan temprano porque el esposo de la militar tiene que trabajar temprano entonces todos se levantaron hicieron la oración posterior de hacer la oración el padre de la pequeña sale para su trabajo entonces la militar se queda sola con los dos pequeños la pequeña de 6 años y el otro pequeño de 4 años entonces supuestamente como dice la militar ella, la vecina fue a buscar a la pequeñita para hacerle una trenza supuestamente ella entonces de ahí di que no supo más de su pequeña pero las autoridades un vecino perdón un vecino que se encontraba cerca estaba viendo todo raro en la casa entonces se asoma por la persiana y ve que hay un charco de sangre entonces se pone paranoico y busca a otro pequeño para que abra la puerta está desde dentro porque no había cómo entrar y ella dice de que que más nunca vio a la vecina pero la casa estaba cerrada y el alma homicida se encontraba en el patio que había sido arrojado entonces la pregunta es cómo ella acusa a un vecino de hacerle eso a su pequeña si no había cómo no había acceso a entrar a la casa desde fuera cualquiera que sea tu opinión sobre esa hipótesis déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense vengan a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader con lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con estas declaraciones del presidente así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles ante la grave situación en Venezuela los países aquí presentes han considerado que el momento exige expresar su posición por esto han suscrito la siguiente declaración declaración conjunta sobre Venezuela los países abajo firmantes reunidos en Santo Domingo de Guzmán hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela en este momento crucial para Venezuela y la región todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas la aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones urgimos que se respeten los principios democráticos así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes por lo que requerimos su inmediata liberación expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto post electoral hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos incluidos representantes de la oposición solicitamos además que se permita el urgente regreso a Venezuela de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hacemos un llamado a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato asimismo requerimos a Venezuela que como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto tomamos nota asimismo de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en consecuencia solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024 nuestras naciones han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado hoy más que nunca Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica la seguridad pública y la estabilidad política que de acuerdo con informes de la misión internacional independiente de el consejo de derechos humanos de las naciones unidas existen hechos mediante los cuales en la república bolivariana de venezuela están siendo amenazadas personas por las propias autoridades de seguridad venezolanas el momento exige un diálogo amplio inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional la paz la seguridad pública y la democracia en venezuela nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia la justicia la paz y la seguridad países firmantes república de argentina canadá república de chile república checa república de costa rica república del ecuador reino de españa estados unidos de américa el salvador república de guatemala república cooperativa de guayana república italiana reino de marruecos reino de los países bajos república de panamá república de paraguay república de perú república dominicana reino unido república de surinam república portuguesa república oriental del uruguay unión europea y esta declaración queda abierta para cualquier país adicional que desee adherirse a ella muchas gracias aplausos 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 Gracias.